de la ciudad de La Paz. Arquista técnico de la Red Mónica y de la Unidad de Servicios Ambientales de la Alcaldía. Jürgen, un gusto tenerte en la Viala, bienvenido. Igual es un gusto estar acá presente para poder compartir todo esto, ¿no?, de la situación de la calidad del aire en nuestro municipio. Arranquemos sabiendo cómo está la calidad del aire en este momento en La Paz. En este momento, justo ahora, el ICA nos está marcando 188, nuestro equipo automático, que está ubicado en el centro de la ciudad, en la caseta del garaje municipal. Ya. Entonces, bueno, esto nos quiere decir que el aire actualmente es muy malo, ¿no? La calidad del aire es muy mala. Muy mala. Significa de que las personas con enfermedades crónicas, con enfermedades cardiorespiratorias, deberían ya tomar algún tipo de precauciones, como es el uso de barbijo, evitar estar en ambientes abiertos, evitar las actividades físicas. Por ejemplo, cuando uno respira, infla sus pulmones, ¿verdad? Entonces, los alveolos se inflan y cuando uno exhala, vuelven a desinflarse. Cuando uno está en actividad física, lo haces mucho más rápido, con mayor intensidad. Es por eso que las partículas pueden ingresar a tus pulmones y eventualmente causar daños, ¿no? Irreversibles, por supuesto. Bueno, y a raíz de eso es que en este momento hay que evitar la realización de ejercicios y si tienen problemas respiratorios aún más, me imagino. Exactamente, justamente es ese detalle. Cuando hay personas que ya tienen problemas cardiorespiratorios, es mejor que eviten los espacios abiertos, eviten situaciones de exposición. Es mejor que usen barbijo también. Por lo pronto, la población de riesgo. Entonces, estaríamos hablando de los niños, evitar que los niños estén expuestos en ambientes abiertos, evitar que las personas con problemas ya cardiorespiratorios, han actividad física en el exterior. Entonces, sí es un momento en el que nosotros ya estaríamos pensando en convocar al Comité de Operaciones de Emergencias. Jürger, este es más o menos el panorama que tenemos en la ciudad de La Paz. Muchas veces uno dice, está nublado, ¿no? Hay una neblina que está en el cielo, pero esto es contaminación. Esto es contaminación. Esto es material particulado, que está, como ven, sí, es material particulado, ¿no? Que está rodeando a toda la ciudad. Pero, justamente, vivimos una hollada, entonces hace de que todos los contaminantes, de alguna manera, se concentren en este lugar, ¿no? Y es por eso que es más difícil la dispersión de los mismos. Nosotros en el alto tenemos una cámara desde la antena de Ciudad Satélite. Mostramos y, generalmente, esto es como que se asienta en la parte baja de la ciudad de La Paz. Es como una capa que estaría cubriendo la parte más baja de la hollada. Eso es contaminación, neta. Eso es contaminación. Eso es material particulado que, actualmente, está flotando en el aire y es propicio a que nosotros lo podamos respirar. Es pesado, por eso es que llega a la parte más baja. Es pesado. Este material particulado tiene la capacidad, en algún momento, de poder sedimentar, es decir, de caer al suelo. Sin embargo, tiene que, eventualmente, pasar mucho tiempo. Además, que el viento, con un simple soplido, puede levantar de nuevo, ¿no?, el contaminante. Es por eso que, en fenómenos, cuando tenemos la época húmeda, cuando hay lluvias, estas gotículas de agua pueden, por absorción, absorber este material particulado y sedimentarlo en el suelo. Es por eso que el material es más fácil de dispersar cuando es la época húmeda. Sin embargo, como sabemos, en este tiempo no ha habido lluvia. Estamos en agosto. Además, que durante todo el mes de La Pachamama ha habido quemas en la ciudad. Este contaminante se queda en la ciudad porque no es fácil de dispersar esos contaminantes cuando no hay muchos vientos y cuando no hay lluvia. Jürgen, ¿esta contaminación y lo que vemos en la ciudad de La Paz es producto netamente de incendios y focos de calor o hay otros factores que también generan esto? Bueno, además del parque automotor, que es una constante aquí en La Paz, que es nuestra fuente principal de contaminación del aire, además de esto, sí, los focos de calor. Los focos de calor, en el país estamos con miles de focos de calor, sin embargo, los que más afectan a la ciudad de La Paz son aquellos que se realizan en el mismo municipio, en el mismo departamento. Ahora, ¿los vientos pueden traer o llevar este humo de un municipio, de una ciudad a otra? Exactamente. Sin embargo, por el momento, las quemas en la Amazonía, en Santa Cruz específicamente, no deberían estar relacionadas directamente con la contaminación que estamos presenciando aquí en La Paz, sino más bien que porque los vientos que están llegando desde el sur, se están llevando toda esta contaminación hacia el norte, entonces no deberían estar afectando tanto a la ciudad de La Paz como tal, no hay una interacción directa. Claro, no hay mucho. Y ahí está, son parte de las imágenes que uno puede ver en las mañanas, y esto es lo que tenemos generalmente y lo que genera esta situación de emergencia. Ahora, ¿esto debe generar una alerta en la población o estar en 188 en el ICA, que es el índice de calidad del ambiente, o del aire más bien, debe generar alerta en la población? Debemos tomar precauciones. A las autoridades, por supuesto, nos va a generar ciertas preocupaciones que nos va a llevar a tomar decisiones. Justamente se va a convocar al Comité de Operaciones de Emergencia Municipal para la toma de decisiones en favor de la sociedad, para poder difundir la información y para que la sociedad pueda prever cualquier tipo de situación que le implique riesgo a la salud. Ahora, este Comité de Operaciones al cual se va a convocar, dada la elevación de este índice, ¿qué decisiones puede tomar, Jürgen? ¿Qué es lo ideal en este momento? Ya la recomendación a la gente está, usen barbijo, eviten salir, pero como municipio, ¿qué más se puede hacer? Se puede elevar justamente una alarma, un sistema de alarma, cuestión de que las personas, todos en general, puedan estar al tanto de la situación y tomemos las medidas correspondientes. En este caso, no es necesario que todos nos alarmemos y que nos encerremos como si estuviésemos en el COVID. No es necesario en este momento. Sin embargo, se van a tomar las decisiones y seguramente las autoridades nos van a dar a conocer todas las recomendaciones necesarias que vamos a tomar, incluyendo la población de riesgo, sobre todo son las personas más afectadas en este momento. Ahora, el ICA, ¿cuáles son los índices que maneja? ¿Desde cuánto es óptimo, bueno, malo, muy malo y cuál es lo máximo que se tiene, por ejemplo? Ah, ya. Bueno, del 0 al 50 estaríamos hablando de una buena calidad del aire, ¿no? También La Paz goza de esa calidad del aire, también en distintas épocas del año, por ejemplo, en la época húmeda, en la zona sur, en algunos puntos en donde no son muy contaminados en un punto en específico localmente, entonces en esos puntos La Paz goza de buena calidad del aire, entre el 0 al 50. Del 51 al 100 va a ser la calidad del aire regular. Entonces, en la mayoría de los macrodistritos de La Paz podemos observar esa calidad del aire regular. Y bueno, en algunos lugares como en el centro, el macrodistrito centro, que es el más contaminado de todos y donde a lo largo de la historia hemos estado midiendo los datos también de la calidad del aire y se ha demostrado que es un punto en que sí alcanza eventualmente la calidad del aire mala. En todo caso, claro, estaríamos hablando de ciertos puntos de la ciudad, ¿no? ¿A cuánto llega cuando es muy mala? Cuando es muy mala, estaríamos hablando desde, a ver, tenemos exactamente, desde el malo, desde el 101 al 150. Muy mala es desde el 151 hasta el 200. Desde el 200 para arriba ya es extremadamente malo. Y estamos muy cerquita, extremadamente malo, Jürgen. Estamos en este momento en 188, ¿no? Cerca a los 200. Sí, cerca a los 200. ¿Superamos el 200 y extremadamente malo estaríamos? Estaríamos en una calidad del aire, sí, extremadamente mala, hablando en índice de contaminación atmosférica. Sin embargo, no es un escenario en que La Paz no lo haya vivido. El año pasado, en septiembre, han superado el rango de 200 también. Y justamente se ha convocado al Comité de Operaciones de Emergencias para tomar decisiones. Esta es en este momento la verificación que se hace continuamente, ¿verdad? Esto está todo el tiempo. ¿La gente puede ingresar y revisar esto? Puede ingresar, más bien sería muy bueno que lo hagan, que hagan seguimiento también justo a la calidad del aire para poder tomar precauciones, sobre todo si es que tienen familiares y personas allegadas que tienen alguna enfermedad respiratoria, ¿no? Actualmente, si esta es la página, está justo en SimlaPaz, SimlaPaz.bo, entonces van a poder ingresar y verificar, ¿no? Aquí está justamente el índice de calidad del aire y aquí nos indica también las recomendaciones que uno tiene que tener cuando alcanzamos este tipo de límites, ¿no? Calidad extremamente mala, riesgo muy alto, probabilidad. Riesgo muy alto. Sí, de complementar a la región afectada. Toda la población está afectada, por tanto, no debe exponerse al aire libre, debe mantenerse en ambientes cerrados, casas, oficinas, etcétera, y evitar actividades físicas. Eso es muy malo, extremadamente malo cuando superamos el 200. Claro, superamos, tendríamos que superar el 200. En este momento, la recomendación es calidad muy mala, riesgo alto, el grupo de riesgo debe evitar ambientes abiertos y reducir las actividades físicas. Estamos en ese momento. Exactamente, sí, estamos en este momento en donde tenemos que reducir las actividades físicas en el exterior, evitemos realizar actividades que exijan mucho oxígeno al cuerpo, porque en este momento, nosotros intentar llevar oxígeno, estamos también llevando contaminantes. Mayor parte es material particulado. Ya, ideal. Ahora, recién hemos vivido una jornada de día del peatón, que el objetivo es concientizar, cuidar el medio ambiente y evitar que en esta jornada el parque automotor vaya a contaminar, que es lo que día a día tenemos, y lamentablemente tenemos que vivir con aquello. Pero ese día, la gente se ha percatado que el cielo estaba muy contaminado, pese a la reducción. ¿Se han hecho mediciones? ¿Qué pasó el domingo? Correctamente, sí, se ha realizado como todos los días, se ha hecho seguimiento también de la calidad del aire y hemos registrado un ICA de 122, es decir, ha disminuido respecto a los días anteriores, porque el pico máximo que hemos alcanzado en agosto se ha alcanzado en fecha viernes 30 de agosto. Se ha alcanzado hasta cierto 49, al borde de muy malo, ¿verdad? Porque 150 es calidad del aire mala. Entonces, se ha alcanzado un pico el 30 de agosto, esto porque también la contaminación ha ido incrementándose a lo largo del mes. Desde la fecha 21 de agosto hemos visto que ha empezado a incrementar un poco más la contaminación, eso también podemos atribuir a que la contaminación se ha estado acumulando durante todo el mes de agosto, en el cual se realizan quemas en distintos puntos de la ciudad por usos y costumbres. En todo caso, eso ha efectuado que se eleve la contaminación del aire estos días y alcancemos picos elevados y que apenas se logre una pequeña bajada el día del peatón donde el parque automotor ha estado fuera de servicio. Claro, ¿no? Y que ha implicado, ¿cuánto? Un 20 puntos del ICA, que es lo que ha reducido la no circulación de vehículos. Tenemos imágenes en este momento en vivo de nuestro drone, que lo hemos elevado porque queríamos mostrarle a usted cuál es la situación. Entonces, está comenzando a volar nuestro drone y nos va a mostrar precisamente esto que es lo que en este momento nos refleja el índice de calidad del aire, 188. Miren, agosto, el máximo que hemos llegado y nos lo ha dado a conocer, Jürgen, ha sido 149, finales de agosto. Arrancamos septiembre y ya de entrada hemos subido tremendamente y llegando a 188. Esta es la situación, claro, parece que tendríamos neblina, ¿no? Muchas veces uno en los yungas ve eso cuando despierta, una neblina muy densa, muy baja, dice, bueno, hay neblina, pero esto no es neblina. Esto no es neblina, no es vapor de agua, entonces sí son contaminantes de material particulado, es por eso que sí tenemos que tomar algunas precauciones como parte de la sociedad, ¿no? Hay lugares en la ciudad de La Paz que tienen mayor cantidad de estas micropartículas que otras, por ejemplo, porque si te das cuenta, La Paz tenemos desde el alto, vamos bajando uno hasta llegar a la zona sur. Entonces, ¿cuáles son las zonas que tienen mayor riesgo de tener mayor partículas de estas? Vaya, usualmente lo que hemos estado midiendo a lo largo del tiempo nos ha presentado que el centro presenta mayor cantidad de material particulado. Sin embargo, atribuimos esto al uso del parque automotor, ¿no? El parque automotor contamina, entonces sobre la contaminación existente tenemos una sobrecontaminación. Entonces ahí es donde tenemos focos específicos en donde la contaminación puede ser mayor. Y este equipo justamente que nos lee la calidad del aire, el equipo automático, se ubica también en el centro. Es por eso que la cifra es la más elevada probablemente de La Paz. Perfecto. Entonces, claro es la situación. Mira, ya al fondo, Jürgen, no se puede ni divisar. O sea, esto ha incrementado en los últimos días porque no estaba tanto, pero la muela del diablo que usted la ve ver ahí al fondo difícilmente está casi tapada por esta situación. ¿Qué indicadores nos pueden decir que tengo que tener ya más cuidado? O sea, yo al salir a la calle tengo que desarrollar mis actividades, no puedo quedarme en casa, pero no sé, arden los ojos, pica la cana, ¿qué es algo que me diga? Y si ya me está comenzando a afectar esto. Evidentemente vamos a tener problemas respiratorios, sobre todo la población de riesgo. La población de riesgo va a evidenciar un poco más, por ejemplo, las personas asmáticas es probable que sufran de mayores ataques asmáticos. Las personas con enfermedades respiratorias quizás les sea un poco más dificultoso respirar. Hay personas que tienen EPOC, es decir, enfermedades crónicas respiratorias. Entonces esas enfermedades probablemente sí se vean agravadas por la mala calidad del aire. Sin embargo, a las personas va a ser más difícil percibirlo. Este material particulado no va a causar picazos en los ojos, no nos va a causar alergias, va a ser muy difícil que nos cause alergias, va a ser muy difícil que nos cause picazos en los ojos. El daño es paulatino, es de poco a poco. Lo que vamos respirando, es por eso que se les recomienda no hacer actividades físicas en la calle, no exponerse demasiado, intentar usar barbijo. Creo que ya estamos acostumbrados al uso del barbijo. Y bueno, intentar usar barbijo a las personas que son de mayor riesgo. No es una situación a la cual debamos alarmarnos realmente, pero sí tomar precauciones. Ahora, ¿cómo es que las personas pueden identificarlo? La mejor manera es viendo la página web, buscando la información necesaria sobre la calidad del aire. De otra manera va a ser muy difícil, no tenemos un laboratorio en la nariz ni en los pulmones que nos va a decir cuánto estamos haciendo daño ni qué está entrando. En todo caso, lo fundamental sería ver justamente los análisis técnicos que realizamos y que nuestros equipos nos pueden arrojar. Claro, entrar al ICA. ¿La página es? Simlapaz.com A ver, aquí tenemos, no sé si tenemos el link completo, pero... Ahorita lo vamos a poner, Simlapaz, para que usted pueda... Por favor, sí, podemos facilitarlo para la población, para que todos tengan acceso. Claro, y la gente que pueda entrar en la mañana a ver cómo está la calidad del aire y definir qué es lo que se va a hacer. Tengo que salir con el barbijo. No, y especialmente a las personas que tienen problemas respiratorios. A lo largo de la historia, ¿cuál ha sido lo máximo que se ha llegado en La Paz? A lo máximo. A ver, no tengo justo el dato. Me parece que fue en septiembre del año pasado que superaron el límite de 200. Entonces, no es un escenario a la cual La Paz sea totalmente ajeno. Es un escenario que ya se ha vivido, pero que cada vez estamos tomando más medidas, más medidas de precaución, más medidas para el monitoreo, para saber si estas medidas efectivamente son las correctas. Y evidentemente, todo tiene correlación. Hemos visto un aumento de la contaminación, no solo físicamente en el aire, sino también los equipos nos están arrojando los mismos datos. Entonces, podemos ver que hay una correlación justamente. Además, que tenemos otro tipo de metodología también. Tenemos la metodología activa, que nos está confirmando que estos datos sí son los correctos. Y mira, vamos siguiendo de obrajes. Agradecerle a nuestro piloto del dron, que hemos mostrado la parte zona sur hacia la muela del diablo. Ahora vamos hacia el centro y parece que va mejorando un poco. Bueno, muy cerca no se nota estas micropartículas, pero sí al fondo también podemos ver. Estamos sobrevolando obrajes en este momento y la situación es esta. Creo que un poco hacia el centro la situación parece que mejora que en la parte más baja que tenemos en la ciudad de La Paz. Tal vez esto por el peso de las partículas. Por el mismo peso de las partículas. Bueno, como tienen un peso, si bien son partículas diminutas, estas tienden a sentar. Es material particulado fundamentalmente lo que estamos observando en el aire. Y al fondo, mira, hacia la zona de Miraflores. Eso es Miraflores, los puentes trillizos y todo Miraflores que podemos ver. Esa gran cantidad de edificios congregados en esta zona es la zona de Miraflores. Hacia el fondo, fondo, estaría Villa Fátima y La Cumbre, que es una zona que no se puede divisar a raíz de esta situación que se está viviendo en este momento. Entonces, hay que tomar los recaudos, Jürgen. ¿Para cuándo se convocaría a este Comité de Operaciones de Emergencia del municipio? En este caso, lo que estamos viendo, nuestras autoridades están viendo de reunirse ya lo más antes posible. Es muy probable que lo hagan hoy o en el transcurso de la semana, en donde ya se tomen decisiones, ¿no? Donde el comité ya pueda reunirse y tomar decisiones para alertar a la población. Y además, para poder ver cómo es de que poder ir mejorando o empeorando la situación, ¿verdad? Ahí tenemos el link al que hacíamos referencia para que la gente pueda ingresar. Está en la parte superior, ahí está. sim.lapaz.bo barra ambiental barra home barra ICA. Que, claro, es el link completo para que pueda ingresar. Sin embargo, si uno pone ICA o índice de calidad del aire, le puede rebotar a esta página, ¿no? Exactamente. Ustedes en el Google pueden buscar ICA, La Paz o calidad del aire, La Paz, municipio, y les debería guiar a esta página, ¿no? Y se van a dar cuenta que es la correcta cuando entren al link y sea sim.lapaz.bo. Esa es la página en donde tenemos, además de las lecturas que tenemos de nuestro equipo automático, también estamos trabajando en coordinación con los del Laboratorio de Física de la Atmósfera de la UNSA. Ellos han instalado igual sensores de bajo costo a lo largo de la ciudad, en donde también podemos, en la misma página, nosotros podemos ingresar a las lecturas que hacen estos sensores de bajo costo del Laboratorio de Física de la Atmósfera. Claro. ¿Las lluvias ayudan a reducir esto? Claro. Se llevan las partículas. Exactamente. Básicamente las hacen caer al suelo. Básicamente empujan a las partículas tal que estas caigan en el suelo, sedimentan, entonces ya no se levantan. Entonces, de alguna manera las lluvias ayudan a dispersar los contaminantes del aire. Del aire. Ahora, Jürgen, porque muchas veces la lluvia se concentra en nuestras represas, ¿este tipo de partículas afectan también en determinado tiempo a la calidad del agua? No, no deberían tener ninguna interacción. Porque al final son las que terminan haciendo que desaparezcan y se las llevan con el agua. Muchas veces esa agua es la que se termina estancando. Pasa por procesos, evidentemente, ¿no ve? Pasa por procesos de potabilización. Y eso lo que hace es evitar estos problemas. Exactamente. Justamente EPSAS se encarga de eso, ¿no? La parte de potabilizar el agua y ellos tienen procesos y también parámetros a cumplir. Ellos nos tienen que entregar una calidad del agua de nivel A, de primera calidad. Entonces, por eso que, bueno, si bien aquí en Bolivia tenemos ciertas deficiencias, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, o sea, EPSAS nos va a entregar agua de primera calidad y no, no va a ser afectada por... Era la duda, porque decía, como las lluvias disipan todo esto. Dije, por ahí hay alguna calidad y claro, se realizan las observaciones necesarias. Jürgen, quiero agradecerte por esta visita. Por favor, una vez más a la gente que nos está viendo, las recomendaciones básicas para esta situación que estamos viviendo en este momento. Tú decías, no es para alarmarse, pero estamos muy cerquita a la extremadamente mala. Entonces, es necesario tomar acciones. Tomar medidas, exactamente. Si bien no podemos entrar en un estado de pánico como sociedad, nosotros tenemos que tomar las medidas correspondientes para poder disminuir cualquier tipo de afección que pueda causar esta mala calidad del aire, ¿no? Efectivamente, las personas que tienen enfermedades crónicas respiratorias, ellos sí, es probable que ya dejen de realizar actividades físicas, que tengan que mantener cuidados un poco más extremos, es decir, usar barbijos, no salir a la calle, toda la población de riesgo, ¿no? Todas las personas que están pasando por tratamientos que puedan ser bastante invasivos, como tratamientos de cáncer, entonces ellos sí también usen, por favor, barbijo, eviten las actividades físicas, eso fundamentalmente, eviten los espacios abiertos, los espacios abiertos donde también haya un exceso de contaminación como lo es el centro de la ciudad. Ideal, entonces, a tomar en cuenta estas recomendaciones. Jürgen, muchísimas gracias y cuando así sea necesario, vamos a estar convocándote nuevamente y lo mismo, las puertas abiertas de Avia y Ala para que ustedes transmitan la información que la gente requiere para poder protegerse de esta situación. Bueno, le agradezco muchísimo por darnos un espacio igual para poder nosotros difundir esta información sobre la calle del aire, para que las personas puedan tomar sus precauciones, los recaudos necesarios, y bueno, agradecerte también a ti por todo este espacio, por la entrevista, por darnos esta oportunidad de mostrar también cómo está la situación. Claro que sí, muchísimas gracias Jürgen, muy amable. Le agradezco. Ha estado con nosotros Jürgen Ibarra, que es analista técnico de la Red Mónica y también de la Unidad de Servicios Ambientales del municipio paseño, brindándonos estos detalles. Estamos en este momento en un índice de la Red ICA de 188, que implica ya una calidad del aire muy mala, por lo tanto, hay que tomar todas las medidas y las precauciones necesarias para evitar mayores problemas, especialmente si usted tiene algún problema respiratorio. 188 es uno de los índices más altos que hemos tenido durante este año, se ha logrado y ahí lo tenemos en este momento, y le hemos mostrado esas imágenes del dron de Avia y Ala que continúa sobrevolando el cielo paseño. No, no se puede ver, ya sea hacia la cumbre, no se puede ver hacia la zona sur, hacia la Muela del Diablo, hacia el Illimani, porque la concentración de estas micropartículas es realmente muy alta. Y veamos, por favor, mire, son los colores, verde, amarillo, naranja, gris, ya entrando a negro, incluso a café, y esta es la situación. No es algo para dejarlo pasar así. Como dice Jürgen, no hay que tampoco alarmarse, no hay que entrar en pánico, pero sí evitar las actividades. Trotar al aire libre, si usted tenía la costumbre de salir a trotar en las mañanas para hacer algo de ejercicio, por favor, no lo haga en esta época, suspenda eso. Si usted maneja bicicleta, tampoco lo haga. Si usted tiene otro tipo de actividades intensas al aire libre, tiene que ir frenando las mismas para evitar que esta contaminación que estamos viendo en el cielo paseño vaya a afectar su salud. Con estas imágenes les propongo una pausa en la primera edición informativa y enseguida volvemos con más información para ustedes. Gracias por ver el video.